¿Qué tal a todos mis amigos clocheros? Bienvenidos a este su canal, Refaccionaria Vértiz de León. En este video veremos la importancia que tienen los bujes para el mejor funcionamiento de tu embrague. Y solamente en Refaccionaria Vértiz de León encontrarás Bujes Pastamac, una empresa mexicana con tecnología de maquinaria japonesa. Los bujes de campana en marca Pastamac los vas a encontrar cortos, largos, y los bujes de cammedero los vas a encontrar en una y media, una tres cuartos y dos pulgadas. Estos bujes cuentan con un recubrimiento ya prelubricado en la parte interior de ellos. Esto ayuda al mejor deslizamiento de las flechas dentro de ellos. Y bueno, vamos a iniciar con los bujes de campana. El buje de campana ayuda al deslizamiento de la barra de la concha para un mejor funcionamiento del mecanismo de la caja del embrague de jalón. Esto es ayudado por las horquillas. Ojo, es muy importante que los bujes de campana estén en un óptimo estado, ya que si alguno de ellos está mal, puede hacer que jale chueco tu embrague y esto perjudique el funcionamiento del plush. Un mal funcionamiento de este buje puede causar un desgaste prematuro de tu embrague y también puede dañar la flecha y esto mismo, a su vez, va a ocasionar que tu transmisión truene. Recuerda, estos bujes están hechos de acero con un recubrimiento de bronce pre-lubricado. Otros están fabricados en aluminio y una ligera capa de bronce, que eso no te va a ayudar. Ahora, los bujes pasta MAC para candelero te van a ayudar para un mejor deslizamiento de la flecha de mando de la caja de velocidades. Esto para evitar un desgaste de tu flecha, ya que evita la fricción de metal con metal. Por eso es importantísimo que sean pre-lubricados. Estos bujes cumplen con la calidad ideal para un mejor funcionamiento de tu embrague. Algo bien importante que cuando he estado con ustedes me han platicado. Oye, estos bujes se abren. Estos bujes de acá se me caen, se abren y ya no sirven. Bueno, los bujes pasta MAC cuentan con una resistencia. ¿Para qué? Para que tengan un mejor funcionamiento, un mejor aguante. Este es un buje pasta MAC. Este es otro buje. Los dos están completamente cerrados. Y bueno, no es un funcionamiento, pero muchas veces nos pasa. Lo extraemos, se nos cae, se abre, ya no sirve a la basura. ¿Qué pasa? Pues vamos a dejar caer a una misma altura. Este buje se abrió. El buje pasta MAC sigue cerrado. Es la calidad que te ofrece este buje. La alta tecnología con la cual está fabricada hace que tu buje tenga mayor dureza y mayor durabilidad contra cualquier otro. Y bueno, quiero cerrar este espacio saludando a mi amigo Javier de Irapuato, de parte de mi amigo José de Jesús Rodríguez. También al señor Nacho de Outland, de parte de mi amigo Francisco Barbosa. Y como no, también un fuerte abrazo a mi amigo Esteban y a mi amiga Maribel de Cardel. Y bueno, con esto llegamos al final de este video. Espero te haya gustado. Si te gustó, dale like. Si no estás suscrito, suscríbete. Y si ya lo estás, dale en la campanita para que sigas obteniendo este tipo de videos cada que los estemos subiendo a la página. Todo esto es meramente informativo para recomendarte lo mejor para tus unidades. Aceptamos todo tipo de sugerencias, todo tipo de preguntas. Haznoslas llegar, escríbenos y nosotros con gusto las vamos a estar contestando. Recuerda muy bien, marca Pasta MAC 100% mexicana. Nos vemos pronto. Cuídate. Saludos. Saludos.